Este miércoles santo salió de la rectoría de Santa Teresa la consagrada imagen de Jesús Nazareno del rescate. A las 11.45 de la mañana fue levantada el anda saliendo a las calles al mediodía. Todos los fieles reunidos evocaban su fe. La alegoría del anda es todos somos una sola iglesia, un solo Dios. En el anda se observa un ángel con una cruz como símbolo de salvación y rescate. Al centro, la bella y consagrada imagen de Jesús Nazareno del rescate, como centro de la iglesia católica, fue acompañado por la Virgen de Dolores durante el recorrido. Los devotos vestían traje formal color negro, las damas portaban sobre su cabeza una madrileña como señal de respeto. La banda Pasos de Fe acompañó la procesión tocando marchas fúnebres. Si usted desea ser parte del cortejo procesional, se tiene programado el ingreso de Jesús Nazareno del rescate a las cero horas. En Semana Santa, Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.